Buenas tardes mis amigos ahora les voy a estar mostrando cómo preparo yo la masa para hacer tamales de carne o también los pueden hacer de verduras o rajas con queso, carne de pollo, carne de cerdo, quedan súper ricos acompáñenme por acá a la cocina voy a agregar este paquete de 2 kilos de maseca quebrada y de esta otra que es maseca para hacer tortillas solamente voy a estar agregando la mitad que sería un kilo en total van a ser 3 kilos ahora sí vamos a revolver las dos masecas y le voy a estar agregando 3 cucharadas de polvo para hornear pero recuerden que esto es opcional si a ustedes les gusta agregar menos adelante y voy a agregar media cucharada de bicarbonato a mí me gusta que queden así esponjaditos los tamales voy a agregar una cucharada de sal y ya cuando amasemos la masa probamos para ver cómo quedó y yo ya tengo listo el caldo de pollo yo solamente cocí pollo y le agregué sal a cebolla, ajo y unas hojas de laruel yo siempre le agrego 4 litros de caldo así de jalón y ya si le hace falta le agrego más el caldo tiene que estar un poquito caliente ojo mis amigos pero no nos tiene que quemar nuestras manos primero bate un poquito con una palita con una cuchara y voy a agregar 3 libras de manteca la manteca también tiene que estar un poquitito caliente y si ustedes quieren que sus tamales queden así un poquitito rojitos pueden agregar salsa de la que preparan para agregarle a la carne de esa salsita le pueden agregar aquí a mí me encanta agregarles arroz le voy a agregar una taza de arroz pero recuerden que eso es opcional si a ustedes no les gusta con arroz no se lo agreguen pero la verdad yo sí se lo recomiendo porque quedan los tamales más esponjaditos y también quedan un poquito menos grasosos pero si a ustedes les gustan que sus tamales queden bien grasositos y les gusta el arroz pueden agregar un poquito más de manteca porque pues le agregaron arroz así es como tiene que quedar de aguadita la masa la amasé más o menos como por 10 minutos así bien rápido cuando agregamos la agua así casi de un jalón no es necesario amasarla por tanto tiempo amigos yo le estuve agregando 4 litros y medio de caldo de pollo a la masa para que tengan más o menos una idea vamos a dejar remojar las hojas en agua que esté un poquito caliente por unos 10 a 15 minutos para que las hojas queden más suaves a la hora de envolver nuestros tamales les voy a mostrar un poquito de más cerquitas la masa para que miren cómo se mira y este el caldo eso va a ser a su gusto ustedes tienen que agregar a según como quieran su masa de aguadita a mí me gusta que quede bien aguadita me gusta más el resultado si a ustedes se les hace un poquito complicado hacer sus tamales con la masa aguadita la pueden poner en el refrigerador por unos a 30 minutos y la masa se pone un poquito más durita y es más fácil extender la masa y miren así es como queda de esto este la masa desponjadita suavecita para extender la masa en la hoja lo pueden hacer así como yo lo estaba haciendo con un nailo o también en una tortillera pero yo siento que es más rápido así sin usar la tortillera en esta ocasión yo los voy a rellenar de carne de pollo y de esta salsa me encanta con queso y también otros de carne de cerdo no sé si ustedes también los han probado de verduras con queso me encantan también así de verduras con queso de un bultito de maseca de 2 kilos más o menos les van a salir de unos 70 tamales pero recuerden que eso va a depender mucho el tamaño del tamal más o menos yo nada más les estoy dando una idea porque pues ahí si les salen menos luego van a venir a reclamarme Olivia me dijiste que tanto si no me alcanzaron eso va a depender mucho mucho la cantidad de masa que ustedes agregan yo los hago un poco delgaditos y para envolverlos pues miren la forma es bien fácil la que no me gusta tanto es esta donde queda la hoja así como por abajo arriba de la masa porque ya cuando están y pues sacamos el tamal se rompe y pues así de esta forma no se rompe pero ustedes háganlos a su gusto mis amigas esto aquí ya nada más es idea mía por aquí miren ahora si ya estuvieron y mis amigas aquí les va otro tip por eso deben de mirar los videos hasta el final vamos a poner a congelar nuestros tamales pero tiene que ser en crudo muy importante eso en crudo para la hora que los cuésamos queden bien ricos y la verdad no les cambia el sabor yo la verdad yo no encuentro que pues les cambie el sabor allí dicen muchas personas que sí otras que no la única forma es de que ustedes lo intenten a uno les puse papel encerado para que pues se conserven mucho mejor y la verdad que si los congelamos podemos hacerlos una semana antes de navidad año nuevo y así para la hora de que pues ya se llegue ese día nada más los sacamos los ponemos en la vaporera claro ponerle agua verdad la vaporera y sal los dejamos a fuego bajito por unos 20 minutos luego después les subemos a fuego medio para que queden bien cociditos y les van a quedar bien ricos yo por aquí los acompaño con salsita roja con salsita de repollo mmm quedan súper ricos les voy a mostrar también uno de verduras con queso que es uno de mis favoritos la receta siempre se la dejo al final del video para que se queden con ella y si les fue de ayuda este video regálenme un corazoncito suscríbanse si no lo han hecho compartan y nos miramos